Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Yo esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque hará besar rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo, en esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero Ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer, y empiezo a creer, que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir No me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Ahora no encuentro esas perras que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca crena Soy lágrima y eso a usted sí lo envenena A ver, rena, hoy modela, llame todas las basarelas Un estilo caro, no sé si lo ves Andamos flexiando de lunes a lunes, aranero no paro Siempre dejando cien, mirando como los hago, ni lo puedo creer Luego entenderé que todo se debe a que se quede un tema Porque estaba muy...